Un nuevo montaje museológico y museográfico se estrenará el próximo 10 de octubre en el sitio histórico La de Majagua, en Manzanillo. Anteriormente el museo contaba con una sola sala expositiva, hoy contamos con dos. Estas salas van a exhibir todos los documentos relacionados con la vida de nuestro padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Documentos originales, fotografía, pintura, también materiales didácticos relacionados con la vida del patriota. La institución reflejará las dos visitas de Fidel, realizadas una en 1968 y la segunda en 1976. Para este montaje museológico y museográfico están integrados un equipo de especialistas de patrimonio provincial, del museo municipal, de la oficina de restauración de monumentos y sitios históricos en Manzanillo, entre otros especialistas más. Los trabajos de mantenimiento del Parque Nacional La de Majagua, declarado Monumento Nacional en 1978, incluyen el área exterior la más emblemática del sitio. Se decidió trasladar los restos del ingenio que se encontraban anteriormente cerca de la sala expositiva para la sala exterior, muy cerca de nuestro símbolo principal, el agua y la acampada. Para la reapertura de la de Majagua se añadirán a la colección del museo hallazgos encontrados recientemente, entre ellos restos de vajilla de la época. Aquí se construye un nuevo edificio socio-administrativo que incluye salón de conferencias, áreas de informática y un local para la conservación de objetos museables que no existía. Las banderas de Carlos Manuel de Céspedes y la cubana ondearán más altas. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.